Bueno, mi nombre es Diego Leonardo Morano, soy de la ciudad-pueblo de Inriville, provincia de Córdoba, departamento de Marcos Juárez. Soy veterano de Malvinas, soy clase de 1962, de diciembre de 1962, por lo tanto hice la colimba, el servicio militar, con la clase 63. Y para eso teníamos que pedir prórroga porque el colegio técnico en aquellas épocas eran de 6 años. Así que no hice la colimba con la clase 62, sino con la clase 63. Y eso implicó que el destino me lleve a Malvinas. Para acceder, entre comillas, al servicio militar, tuvimos que ir a revisación a Holberg, a Río Cuarto. Éramos 5, fuimos 5. Y ahí empieza el destino, la bifurcada, digamos. Que de los 5, 4 se salvaron. De ahí, como todos los cordobeses, fuimos a Córdoba, nos subieron en avión. Ahí empecé a conocer todos los medios de transporte, porque yo tenía una minibicicleta en aquella época. Y empecé a conocer el tren, el camión, el Unimog, el avión. En fin. De ahí fuimos hasta Comodoro Rivadavia. Y en el centro de la provincia de Chubut está Sarmiento, el Regimiento de Infantería 25. Así que desembocamos un 2 de febrero de 1982, como civiles, en la Plaza de Armas del Regimiento de Infantería 25. Y ahí empezó la vida militar. A todos nos dieron ropa de fagina y nos designaron a cada una de las compañías. La compañía A, la B, la Comando, la Servicios. Y a un grupo de personas nos eligieron. El que nos elige fue Roberto Esteves, que fue mi jefe hasta que él cayó en el combate de Darwin. Que lo tengo acá en la única medalla que yo siempre llevo. Las otras las tengo por el lado de adentro del corazón. Nos eligen a 40 personas que íbamos a hacer una instrucción diferenciada y así fue. Bueno, después hicimos algunas instrucciones nocturnas y después íbamos a hacer un curso de comando que nos iban a permitir salir como oficiales de reserva al terminar el servicio militar. Y si queríamos engancharnos como subteniente de reserva. Bueno, esto fue medio rápido de contar para hacer algo que me parece que es sumamente interesante, que es lo que pasó en Malvinas. Porque lo común en todo es que todos hicimos la colima. Pero en Malvinas cada uno tuvo una vivencia. En un momento determinado nos dicen que tenemos que ir a la plaza de armas y nos empiezan a nutrir de un uniforme aligerado con armas de verdad. y nos dicen que iba a ser una compañía especial, que íbamos a hacer ejercicios en Río Mayo, en la parte de la cordillera. Íbamos a ir a un ejercicio. Pero cuando nos dicen ejercicio, bueno, si nos daban balas de fobia o no, nos daban balas de verdad. Y ahí ya empezamos a decir a dónde vamos, hacia dónde vamos, en fin. Eso fue un 27 de marzo y se arma la compañía C del regimiento de infantería 25, que no existía. Estaba la compañía A, la B, la comando, la servicio. Y Zeyneldin arma la compañía C, que estaba compuesta de tres secciones. La sección Bote, la Romeo y la Gato. Yo era integrante de la sección Bote. Mi jefe era Roberto Estévez, Roberto Toto Estévez. Esas 100 personas fueron subidas, los primeros, a unos Unimog. Y de ahí nos fuimos a Comodo Rivadavia. Nos suben a un avión, sentados, y volamos hacia Bahía Blanca, al aeródromo de Punta Alta. Y en el viaje, en el trayecto, yo me entero que íbamos a Malvinas porque estaban hablando ellos ahí. Esto yo se lo cuento a mis compañeros. Es muy difícil ser autorreferencial en cualquier charla, porque este tipo se autorreferencia permanentemente. Yo hablo mucho de mi sección, en plural casi. Y cuestiones puntuales que yo he escuchado. Como los otros, los otros compañeros también lo hicieron. Esto es un común de la sección Bote porque Estévez nos hizo como si fuéramos un puño todos juntos y ser el espíritu de cuerpo. Hoy seguimos juntos. Aterrizamos en Punta Alta y la compañía C, el Regimiento de Infantería 25, fue parte de la flota que fue a recuperar nuestras islas. No invadió. Fuimos a recuperar nuestras islas. Nos suben a la Almirante Irisa y la flota zarpó hacia Malvinas en busca del Día D, que era el desembarco. Que teóricamente iba a ser el primero de abril, pero después nos agarró en el trayecto una tormenta. Yo tengo muchos compañeros en donde vivo, que estoy viviendo en General Pico, provincia de La Pampa, que son sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y cuando ellos dan las charlas dicen mar 8, mar 9, mar 10, y uno no sabía nada. En realidad son olas de 8, 9, 10 metros que nos pegó una zarandeada, una tormenta tremenda. Nosotros estábamos en la bodega del Almirante Irisar y en unas placas que se movían y bueno, ahí la gente vomitaba, no teníamos que mirar el horizonte, o sea que algunos son de mar, otros de tierra. Yo en mi caso soy bien de tierra, entonces vomitaba y no comí en todo el viaje, sino hasta el último. Cuando íbamos de viaje, una de las anécdotas que hay para recuperar una albinas era que nosotros no habíamos logrado hacer la cura de la bandera. Entonces Tevez improvisa, junto con Martín Torre y con el cura, una cura de la bandera, digamos, precaria, porque teóricamente íbamos a entrar en combate sin haber jugado la bandera. Vamos viajando y llegamos al día 2 de abril, donde en ese movimiento que nos agarra la tormenta, se rompe una de las lingas que iba a agarrar el helicóptero, el helicóptero se rompe, entonces para desembarcar en Malvinas no lo logramos hacer a tiempo, así que cuando llegamos, ya vimos que flameaba la bandera argentina, llegamos, desembarcamos en el aeropuerto, ya estaba asegurado, una vez asegurado el aeropuerto, vienen los Hércules, trayendo al Regimiento Infantería 25, bueno, marchamos ahí, con nuestras cosas, hasta el puerto. Y ahí nos embarcamos hacia nuestro destino final, la compañía C del Regimiento Infantería 25, el destino final fue Darwin, pradera de ganso. Vamos hasta Darwin, después algunos van a Bahía Fox, y nosotros desembarcamos en Darwin. el buque atraca, y se empiezan a bajar las cosas, cuando empiezan a bajar las cosas, desde arriba, empiezan a tirar los bolsones, esos bolsones que llevábamos con nuestra ropa, y tengan cuidado que no se caigan al agua, que no se caigan al agua. Cuando tiran un bolsón, a mí se me cae al agua, y Esteves dice, seguro que es el mío, dicho y hecho. El bolsón de Esteves ahí ya me degradó. Y a esto voy, que cada uno de nosotros tiene una visión aún estando en el mismo lugar. Tengo un compañero, Daniel Ambrogio, que dice que el bolsón se le cayó a él, y yo aseguro que se me cayó a mí. Y los dos tenemos esta versión. Hay personas que han combatido uno al lado de otro, y uno vio una cosa, y otro vio otra. Y se sigue discutiendo, y los dos aseguran de haber visto, porque eso nos quedó a nosotros. Cuando llegamos, vamos a la escuelita, yo me acuerdo que llegamos vestidos de militares, con el arma al hombro, y en un lugar como la biblioteca, estaban los chicos en la escuela. Y yo me acuerdo de esa mirada, y esa mirada la deben tener todavía en la retina. Entonces eso también es una cuestión que hay que tenerla en cuenta, por el hecho de que es irruptiva, como diciendo, ¿qué hacen ustedes acá? Al principio nos alojamos, y estábamos cómodos, en esa escuelita, y la sección de Bote se alojó ahí, y la Gato y la Romeo en Prader el Ganso, con otras misiones. Y con el tiempo, Esteves designó grupos, el grupo mío estaba al mando del Cabo I Olmos, nosotros nos designaron cruzando un puentecito, y mirábamos de Prader el Ganso hacia el norte, hacia Darwin. Teníamos que vigilar esa zona. Así que ahí construimos nuestras casas. O sea, a ver, cuando hablan de Pozo de Zorro, es un estándar el Pozo de Zorro, que tiene una cierta altura, la tierra que sacas la pones como parapeto, para poder levantarte, disparar y agacharte. Pero en realidad, lo que construimos fueron nuestros hogares, y eso nos salvó la vida. ¿Por qué? Por los bombardeos, etcétera, etcétera. Estábamos como en el regimiento, hacíamos guardia, uno hacía guardia, el otro descansaba. Y en el día a día, teníamos nuestra misión. La mía, cuando al principio, era ayudar a la enfermería de la Fuerza Aérea. Llega la Fuerza Aérea al lugar, llega en su Pocorá, llega la gente que iba a estar a cargo de la Fuerza Aérea, y Esteve me dice, bueno, usted vaya y sea camillero en tal o cual lugar. Y yo en esos dos o tres días la pasé bárbaro. ¿Por qué? Porque no hacía el régimen de infante. Muy peor a los médicos, y cuando Esteve vio que nosotros estábamos aflojando, nos sacó sonando. Otra vez al infante. Este infante es el recién nacido, el infante de 17, 18 años. Cuando decían pobres pibes, pobres que eran tan chiquitos. Si yo hubiese ido a esta edad, me muero en la trinchera, porque tengo alergia, porque me refrio mejor. O sea, la palabra infantería viene de infantes. San Martín tuvo su primera guerra a los 15 años, qué sé yo, por ejemplo. Si yo hubiese ido o hubiésemos ido con más edad y vivir en el estado que vivíamos, bajo tierra y con lluvia y mojados, no sé si hubiese caído antes del combate. Y eso nos hizo resistentes. Antes de irnos nos habían puesto unas vacunas que no sabíamos de qué era, pero estábamos bien y teníamos un estado físico excelente. Vienen los ingleses y que no vienen. Nosotros, la verdad, que no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Comentábamos entre nosotros. En una oportunidad tuve una de las misiones que nos fueron encomendadas era cortar las comunicaciones con el grupo de ingenieros, porque un grupo de ingenieros se quedó con nosotros, el regimiento, y ellos establecieron una antena radiooperadora y que a través de los radiooperadores podríamos hablar a nuestras casas. Así que en una oportunidad yo pude hablar a mi casa por la radio. Se cortan las comunicaciones de todas las estancias, los equipos los toma el grupo este de ingenieros, arma en la escuelita, en uno de los trípodes, unas antenas y a partir de ahí podemos hablar al continente. ¿Con quién? ¿Cómo? Entonces te preguntaban ¿Usted con quién se puede comunicar? Y yo con la familia Villaruel que a media cuadra de casa tiene un teléfono. No sé cómo hicieron para averiguar el teléfono, no sé cómo hicieron pero yo pude hablar por teléfono con la radio. Después podíamos escribir carta mandándole carta a nuestros padres y decíamos yo estoy acá en la latitud longitud al lado entonces esas cosas las tachaban para que no aparezca porque estábamos dando o sea lo primero que se deforma en cualquier guerra es la verdad. Actualmente pasa exactamente lo mismo. Así que al principio estábamos bien bueno hasta que en un momento de que nos estábamos comiendo polenta un guiso yo creo que fue polenta se produce el primer ataque de los Harris y ahí fue el primero de mayo ya casi un mes viviendo ahí y ahí nos dimos cuenta que estábamos en efectivo combate las primeras bombas que cayeron mataron a doce personas de la fuerza aérea que era el lugar donde estábamos nosotros alojados o sea que viviendo si nosotros no hubiésemos quedado ahí muchos ya hubiesen caído o sea nos salvó la vida el hecho de estar en el terreno así que ese fue un golpe bravo para para todos a partir de ese momento empezaron los bombardeos la la molestia nocturna de tirar bengalas entonces uno también se activa y se pone en en esa cuestión de dormir menos de estar con estrés y de hacer cosas de 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 trinchera y esperar el desenlace y qué va a pasar y qué no va a pasar entonces también la comida empezó a escasear y nosotros cuando llegamos ahí por ejemplo la la gente de la escuelita tiene una una gran este huerta con con cereales con cereales perdón con con cultivos de verdes de hortaliza había nabos por ejemplo que acá lo fumigan y allá lo comíamos todas esas cuestiones después lo que podíamos había mejillones en la costa y los sacábamos y comíamos mejillones las abutardas que al principio eran mansa pero después se avivaron que era como las balas de las liebres viste que al principio bueno ahora disparan bueno pasó lo mismo no tuvimos muchas posibilidades de carnear ovejas y esas cuestiones por lo menos en el grupo mío y compartíamos lo que había lo que había a ver estábamos en un lugar no estábamos en Puerto Argentino estábamos en un lugar donde la provisión llegaba a Puerto Argentino y después la llevaban a Darwin llega el regimiento llega el regimiento 12 que le pegaron un baile bárbaro lo traen de corrientes en tren con 40 grados 50 ya o no sé cuánto en calor lo llevan hacia hacia Comodo Rivadavia le dan la primera orden de vigilar el continente después lo mandan para las para las montañas para los Andes y al fin después lo hacen cruzar entonces llegaron ellos pero no llegó el armamento bueno y a ellos le ordenan vigilar el Istmo o sea la isla está casi partida en dos Darwin y Pragerganza están en un Istmo y vigilan el norte del Istmo porque si venían desde el norte y efectivamente Inglaterra se embarca en el estrecho San Carlos estos muchachos en vez de atacar Puerto Argentino deciden hacer un ataque a Darwin para obtener una victoria rápida hay un libro que es emblemático se llama No Picnic donde el comandante relata lo que sucedió y cómo sucedió que no fue un picnic y de eso estoy orgulloso de mis compañeros la verdad que el regimiento 12 a pesar de todos los pesares que tuvieron de mala alimentación de vivir casi dos meses en traslado de traslado en traslado en estar más lejos incluso que nosotros que ya están bien en el frente empezaron a a combatir con el enemigo con el con el dos para este inglés una de las fuerzas elite y ahí bueno se se trenzan los combates y el regimiento 12 va va retrocediendo nosotros estando en la escuelita nos le ordenan este va a ser un contraataque así que bueno nos reúnen y dice bueno llegó el momento para nosotros el momento tan esperado para nosotros y cuando dijimos así bueno caramba el desenlace y en ese momento dijimos bueno ya está ya tenemos que pase lo que tenga que pasar nosotros sabíamos que no íbamos a retroceder incluso yo creo que estoy vivo porque muere Esteves porque si no hubiese rendido la posición marchamos en una noche cerrada hacia el norte yo creí que había creí en el principio que habíamos caminado cuatro kilómetros en terreno fangoso fuera de si vos vivías por los caminos estaban asentados los caminos pero cuando cruzando era otra historia o sea esquivamos el campo minado que teníamos enfrente después con el tiempo algunos fueron regresando a Malvinas y me ubicaron geográficamente y caminamos aproximadamente unos 1500 metros a llegar a los dos montes de Darwin hay dos montes en Darwin con el establecimiento a la derecha y una bahía bueno llegamos a un lugar donde hay una exposición en los dos montes y llegamos al monte de la izquierda al monte Darwin de la izquierda imagínense dos montes uno al lado del otro con una quebradita en el medio y se encuentra con una sección servicio del regimiento de infantería 12 al mando de Pelufo Pelufo lo recibieron para mandarlo a Malvinas y no conocía casi ningún soldado de los asignados y llegamos ahí y cuando Esteves pregunta quien estaba yo esto lo cuento porque yo estaba cerca de él pregunta quien estaba al mando Pelufo salen a hablar ellos y nos ordena desplegarnos en línea hacia el frente hacia el norte digamos todos mirando hacia el norte y cuando llegamos a esa situación que estábamos bueno parados ahí se divisa contra el mar de noche pero se reflejaba el mar una columna que venía caminando bien pegadito al mar así por toda la y Esteves le pregunta ¿esa es propia tropa? este fue el diálogo que yo tengo en la mente ¿es propia tropa? sí es propia tropa es la gente del 12 que se viene replegando ¿por qué no manda dos soldados a ver de qué se trata? cuando estos dos soldados van se arma el zafarrancho en combate son abatidos algunos llegamos a los pozos de las posiciones donde estaba el regimiento 12 y no pudimos llegar al otro lugar al otro monte porque hubiese sido más interesante tener esa perspectiva fue así que de a poquito nos fueron rodeando bueno y ahí empezó el combate el zafarrancho de combate el combate duró no sé entre 4 y 6 horas uno dice 5 otro 6 lo que sí está escrito en el libro que retrocedieron 3 o 4 veces dicho por ellos no estábamos aferrados aferrados significa que vos estabas así y esperando que termine la cosa combatimos tengo uno de mis compañeros que dice que con lo que teníamos hicimos lo que pudimos pero nos quedamos sin munición en ese combate algunos de mis compañeros que no tienen tanta prensa como otros sí los he visto combatir cuerpo a tierra le voy a poner el nombre Orellana que es de Río Tercero disparando su FAP y otros compañeros que no llegaron a los pozos de zorro combatieron cuerpo a tierra y fueron los más heridos y los más los más caídos así que ahí caen mis compañeros y Esteves empezó a dar orden a a a dirigir la la artillería y era de noche y una de las cosas que nos habían enseñado que había que había que disparar al fogonazo del enemigo porque no teníamos visores nocturnos nosotros pero cuando vos asomas la cabeza ves el fogonazo de frente pero viene la bala entonces si ves el fogonazo tenés que agacharte y tu compañero se tiene que asomar y apuntar hacia ese fogonazo y combatir de esta forma bueno así lo hicimos en mi pozo en digo mi pozo porque era un pozo que llegamos así lo hicimos durante todo el combate éramos al principio éramos seis digo seis porque en uno de los uno de los de los soldados del seis llega corriendo con dos y ahora bueno voy a hacer gráfico va a sonar un poco violento pero es la guerra llega con un tiro en cada pierna y se desangra en nuestra posición ellos tenían casco nosotros teníamos boina este soldado cae y éramos seis en un lugar que era de un metro veinte por un ochenta y ya los dos soldados a esos soldados los sacamos creo que también nos salvó la vida porque los cargamos y los sacamos limpiamos un poco el pozo con una pala lineman que había sangre en ese lugar y no medio que resbalábamos y había atrás dos soldados del doce que estaban aterrados aferrados se ve que aguantando ya venían aguantando y luego de animarlos nos servían de recarga nos cargaban los así que teníamos las armas nuestras en mi pozo estaba Sergio Zavala Daniel Ambrogio y yo de mi sección y estas dos personas estos dos soldados que yo no les sabía el nombre gracias a Dios ahora ya me pude comunicar con ellos y estos dos soldados nos ayudaron a cargar y ahí empezamos a combatir hasta que en un momento cae uno de los morterazos y a Daniel se tira para atrás y se agarra a los oídos y yo creía que se le habían reventado los tímpanos y entonces él quedó fuera de combate así que teníamos a Daniel que estaba herido y estos dos chicos que nos estaban ayudando estos dos soldados y combatíamos con Sergio Zavala uno al lado del otro y en un momento el que combate póngase el casco yo me había puesto el casco de uno de ellos ya y Sergio Zavala no se había puesto el casco y se puso el casco yo digo que se lo puse yo y estamos combatiendo así y en un momento él se asoma y una bala de un francotirador seguro que estaba esperando le entró por el centro del casco y lo hirió en la sien herido Sergio dice me dieron gringo los cascos tenían una cinta y unos paquetes de curación que se llamaba que era una gasa entonces yo lo vendé se puso el casco y siguió combatiendo Ambrosio Ambrosio llevaba llevaba seis pas PDF y también los disparábamos porque ¿qué pasaba? teníamos nuestro armamento pero teníamos el armamento de los otros cuatro así que teníamos las armas teníamos un FAP dispuesto permanentemente y en el libro de Oscar Tevez y esto lo lo digo sin falsa modestia y lo empiezo a decir ahora porque está escrito yo no lo escribí uno de ellos el Mencho Lencina dice la puta cómo tiraban estos pibes entonces yo ahí dije después de 38 años digo me tengo que contactar con esta persona y me contacté así que una gran alegría y estamos en contacto y Lescano que era un chaqueño no lo puedo encontrar por ningún lado así que si Lescano me estás viendo contactate por favor yo tengo sonidos tengo humo de colores si cierro los ojos lo estoy percibiendo tengo el sonido de los bombazos que salían de la fragata eran tres tun 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 hacían y esta caía adentro pum y explotaban creo que la turba no ha salvado a mucha gente no morir por la esquina porque la turba o sea al no ser piedra la turba ha salvado que ha amortiguado esas situaciones creo que se yo me imagino saco cuentas y agradezco a la turba a lo mejor esos sonidos los tengo bien presentes y cuando se empieza a aclarar se empieza a poner de día se empieza a poner más lindo para nosotros porque se empiezan a ver las antenas de las radios se empiezan a ver movimientos de cascos ellos en vez de estar al frente nos empiezan a rodear por acá nos empiezan a rodear por allá entonces vos los veías que se dispersaban entonces en vez de disparar para el frente ya disparábamos entre nosotros la artillería nuestra que venía la de ellos no sabía qué bomba es la que caía si era la nuestra porque bueno Estevez cae cae herido tenía dos heridas después le muere con un tiro en el pómulo y la radio también deja de funcionar estas situaciones de la artillería propia que no sabíamos dónde estaba disparando y yo me imagino que en cada una de las posiciones que se combatía pasaba lo mismo lo que nunca pasó por nuestra cabeza fue replegarse nunca muere Estevez se empiezan a sentir los heridos de un lado de otro el tema de la no munición la no munición y Pelufo también estaba herido yo me entero que estaba herido después y por ahí estando en combate vemos flamear un trapo blanco y ahí teóricamente termina el combate bueno cuando yo me levanto que tengo todo el correaje un inglés estaba ahí a 5 metros ya apuntándome fue fue la verdad que una cosa brava somos tomados prisioneros no lo hago largo todos pasamos por la misma visión el 28 termina el combate somos tomados prisioneros nos ponen cuerpo a tierra nos patean la cabeza para que no miremos pasan los pucaranos bombardean a nosotros pasamos la noche esa sí fue una noche durísima porque pasamos la noche con nuestros caídos y nuestros heridos asistiendolos ahí fallece Horacio Giraudo cae que estaba sufriendo los poníamos en el fuego y los sacábamos para calentarnos a los heridos los llevan primero y a nosotros nos dejan el 29 durmiendo en una casa hasta que nos trasladan en helicóptero hasta San Carlos al campo de prisioneros ahí empieza otra cosa nos aliviamos porque no sabíamos que iba a pasar si nos iban a llevar para acá o para allá y ahí pude ver como los médicos argentinos e ingleses atendían a heridos ingleses y argentinos ya estaba procediendo el tema de la Cruz Roja y al cabo de un tiempo que no sé cuánto del 28 de mayo al 13 de junio que llegamos fuimos trasladados en una barca de desembarco en una lancha de desembarco a un gran barco que se llamaba el Norland Hull de ese barco que estamos cuatro por camarote que cuando nos descambiamos yo estaba con con el Eric Langer Oscar Ledema Carlitos Brión y yo cuando nos bañamos que nos desnudamos para bañar mirá cómo estás y mirá mirá cómo estás vos ahí nos dimos cuenta lo que nos habíamos pasado llegamos a Montevideo en Montevideo dos barcos esos barcos iban hacia territorio argentino hacia Buenos Aires teóricamente y había mucha gente para esperarnos para abrazarnos que es lo que nos faltó el abrazo de contención de un de una ruptura de cualquier ser humano es fundamental no hay que pegarle así hay que abrazarlo entonces uno se siente mejor y eso nos faltó vamos a Campo de Mayo en Campo de Mayo nos dan de comer nos acomodaron a la semana vinieron a visitarnos familiares y amigos en Campo de Mayo ahí hacen una nota a seis o siete de nosotros y nos dicen que teníamos que dar un mensaje positivo a mí me dijeron que yo tenía que mandarle un mensaje a mi novia que diciendo que estaba bien a otros le dijeron vos haces tal cosa bueno que nos estaban vigilando de atrás señores vamos a reiterar una nota que ya compartiéramos con ustedes en el recurso de la semana anterior tiene que ver con el regreso de soldados desde el sur a nuestro campo de Mayo ¿de dónde es? provincia de Córdoba en Rivice provincia de Córdoba pero acá hay una mayoría de cordobeses generalmente el regimiento de infantería 25 son todos cordobeses ¿tiene parientes dónde en este momento escuchándole o viéndole? usted parientes bueno tengo parientes en mi propio pueblo en Rivice Córdoba ¿quién estará viendo en este momento? espero que mi novia ¿qué le diría a su novia? que me espere que pronto mírele a la cámara por favor que me espere que pronto voy a estar con ella y va a estar con todo el respeto y consideración que todos merecen gracias a ver el contexto estamos en un gobierno de facto el contexto era ese ¿quién se animaba? a hablar ¿quién se animaba a decir tal o cual cosa? bueno ¿y quién se animaba de nuestro familiar de Rivice a preguntarnos porque tenía miedo que nos pase algo si había desaparecido y algo habrán hecho? digo eso era lo que uno escuchaba en esa época y nosotros a nosotros nos pasó lo mismo eso nos costó más de 600 caídos insisto con ese tema el abandono de personas nos faltó el abrazo y nos mandaron al regimiento mis padres ya se habían enterado que yo estaba vivo porque porque un amigo mío fue a verme fue a ver si me encontraba me encontró acá por mayo volvió enseguida ya le dijo a mi vieja y a mi viejo que no estaba en ese momento estaba trabajando en otro lado era en época dura que estaba con vida nos fuimos hacia el regimiento y ahí nos reencontramos con los que nos faltaban nos faltaban nuestros caídos que eran 12 y nuestros heridos algunos estuvieron 8 meses otros 9 otros 4 meses en reparación y nos dan una licencia nos venimos de licencia regresamos al regimiento y nos dan la baja definitiva así que nos venimos de baja y empezó nuestra vida civil entre comillas hasta que cada uno se fue acomodando cuando vos ponés los melones en un carro y en el camino algunos se reventaron y otros acá estamos en la vida civil yo la verdad que a mí me costó mucho hablar después de 10 años empecé a hablar y el agradecimiento que tengo es por supuesto a mis allegados a mi familia a mi padre a mi madre a mi hermana a la que me brindó contención a mis amigos que no se animaban a preguntar y preguntaron hace dos años atrás esta parte y en especial a los psicólogos míos que fueron las aulas y los alumnos que nos permitió contar esta historia en vivo y en directo para 15, 20, 30, 40 personas y a la educación a las escuelas porque guarda abrirle la puerta a alguien que va a decir este tipo no es fácil al principio fue anárquico porque algunos salían para cualquier lado porque insisto ser veterano de Malvinas no es certificado de buena conducta todos tenemos nuestras cosas y los veterano de Malvinas también las tenemos también las tenemos así que agradecerles a ellos a a mi pueblo que cada vez que paso y salgo a caminar la gente me abraza ¿cómo andás Diego? este a mis amigos a mis amigos porque y a mis conocidos y que ahora me 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 agradecen y nuevamente digo no es falsa modestia con el tiempo agradezco haber estado al lado de grandes de grandes guerreros a mis compañeros de sección yo he visto lobos convertirse en oveja y oveja convertirse en lobos eso también se los quiero agradecer porque me protegieron de alguna forma yo no hablo mucho de mi sufrimiento sino hablo de las cosas que he visto hacer a mis compañeros y estoy agradecido que me hayan dado ese ese espíritu de vida y de sobreponerme algunas cosas este así que estoy muy agradecido a la comunidad educativa que te permite hablar y explicar y que esto no quede como mensaje que no quede que este yo cuando cierro y charlo en la escuela les digo a los chicos los miro de frente y les digo ustedes tienen armas para recuperar nuestras islas y entonces los maestros dicen guarda ¿qué estás diciendo? si, si digo en las mochilas en los libros en los lápices ahí están las armas algunos de ustedes tienen que salir un buen dirigente para que nos ayude a recuperar Malvinas por la paz basta de guerras por favor a recuperar Malvinas 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 Gracias.